Mi corazón no me hace caso Mi corazón es muy malo conmigo Me voy a dar, ya no la quieras Y él me contesta tu castigo Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Esos amores que ella me daba No eran sinceros, yo lo sabía Mi corazón me lo decía Que yo con ella nunca podría Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar, es muy malo conmigo Gracias.